Continúan las inundaciones en Argentina y en Ecuador, ambos países han registrado intensas lluvias desde hace 10 días. En la provincia meridional argentina de Chubut, más de 2.000 viviendas han sido destruidas y se han cerrado las escuelas locales. La ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, en el centro del país, también se ha visto afectada. 30 manzanas de esta urbe están inundadas y en el municipio de La Madrid, en la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina, cientos de familias han tenido que abandonar sus hogares. Las previsiones del Departamento Meteorológico de Argentina indican que las lluvias continuarán en los próximos días. Mientras tanto, Ecuador también sufre los efectos de las inundaciones. Un niño de la oriental ciudad del Milagro ha muerto ahogado.